Hola, soy Andrés Luna. En este video quiero que me acompañes a abrir tu mente y tu imaginación. No necesitamos muchos recursos, simplemente tu disposición y las ganas de realizar este proyecto. Por ejemplo, este video lo estamos realizando desde mi habitación junto con la ayuda de mis hermanos. ¡Hola! En este video nos divertiremos realizando un personaje, así seas un dibujante experto o alguien que nunca ha dibujado y está comenzando en este mundo. Así que, ¡comencemos! 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 Listo, imagina que esto es un deporte y vamos a hacer ejercicios para soltar el trazo y comenzar a dibujar más fácilmente. Necesitaremos un cuaderno, puedes utilizar el lápiz nuevo o un lápiz viejito, no importa. Lo primero que vamos a hacer para soltar las manos será hacer líneas rectas, líneas curvas y así verás que tu mano se va soltando. Después de hacer estos ejercicios de calentamiento, vamos a ver las formas básicas y figuras geométricas. Un cuadrado, triángulos, círculos, óvalos y formas orgánicas. Puede ser como una gota, también podríamos utilizar un rectángulo o una forma que combine digamos un triángulo con un rectángulo. Todos son elementos que nos pueden servir a la hora de crear un personaje. Ahora, para crear nuestro personaje debemos hacer una historia divertida para que nuestro personaje cobre vida. Yo quiero que este personaje sea un monstruo, que se llame Paco, puede ser. Pero, ¿a qué se dedica Paco? Puede ser un pirata. Podemos inventarnos que se fue al supermercado a hacer las compras, a comprar la comida. Entonces, él lleva en su mano, puede ser la bolsa de comida. Tú puedes inventarte tu propia historia. Lo único que tienes que imaginarte es quién es, cómo se llama, qué hace y qué acción está desarrollando en el momento. El proceso de bocetación es donde vamos a comenzar a experimentar y a ver qué elementos podemos agregarle a nuestro personaje. Primero rayamos formas y figuras geométricas que vimos anteriormente para ver qué figura va a tener nuestro personaje. Si va a ser grande, si va a ser pequeño, si va a ser robusto, si va a ser floquito. Entonces, ahí vamos a determinar cómo va a ir nuestro personaje. Y como ven, tenemos un monstruo, que salió solo con figuras geométricas. Si nos ponemos a analizar otra vez, esto es simplemente un cuadrado, una gota, una línea, dos círculos, un triángulo, otro triángulo. Acá otro triángulo, pero con poquito de formación y otro triángulo. Si se dan cuenta, los dos parten de la misma base, solo que vamos empezando a trabajar detalles que le van dando vida al personaje. Los elementos que tiene un pirata son el sombrero, la espada, el parche, la pierna de palo, la caja del tesoro y como viene del supermercado, la bolsa del mercado. La cabeza puede ser un cuadrado con bordes muy suaves, o sea, que no tenga puntas. El cuerpo, podemos hacer un círculo muy suavecito. El cuadrado nos lo ponemos en toda la mitad para que el muñeco tenga acción. Unos bracitos como unos ovalos que parezcan como frijolitos, bracitos chiquitos. Tenemos las piernas, es la pata de palo que habíamos dicho anteriormente. Tenemos nuestras formas básicas y vamos a comenzar a darle detalle. Digamos que la nariz puede ser una gota, una gota grande. Puede ir con la boca abierta, entonces así. Entonces hicimos una forma orgánica. Él puede tener bigote, entonces hagamos acá, comenzamos a jugar con él. Puede tener una barba grande, porque es un pirata. Entonces, como ven, de las formas básicas, comienzo a darle detalles. Y puede tener los dientes separados. Los ojos pueden ser chiquitos, así dos puntos. Pueden ser grandotes, que incluso el bigote los tape. Simplemente hacemos dos círculos en el interior. Vamos a hacer otro círculo. Recordemos que los piratas tienen parches, entonces este ojo puede ir tapado por un parche. El parche va a cubrir el ojo. Las orejas podrían ir grandotas y puntiagudas. Ahora, podemos hacer el sombrero de pirata. El sombrero de pirata es algo así. Y así. Digamos que se le puede salir un poquito de cabello. Y acá va la parte de arriba del sombrero. Los piratas tienen un garfio en una mano, que es como un gancho. Así. Y en ese garfio puede ir la bolsa del mercado. La bolsa del supermercado tiene una calaverita. La otra mano puede ser grande. Hacemos primero un círculo. Después empezamos a hacerle una línea acá, otra línea acá, otra línea acá y otra línea acá. Puede ser un guante. Lo siguiente que hacemos es el pantalón, por supuesto. Simplemente le cruzamos una línea de lado a lado. Recordemos que los piratas tienen una espada. Entonces la espada puede ir acá. El cinturón es el que sostiene la espada. Listo. Puede ser peludo. Entonces vamos a hacer esto como si fueran pelos. El pantalón. Es una pierna de palo. Es como un óvalo. Le podemos hacer uñitas, que son como triangulitos. Y el palo que tenga líneas. Como puedes ver ya tenemos nuestro pirata monstruo que viene del supermercado y se llama Paco. Si tú tienes colores en tu casa, te recomiendo que lo pintes. Cuando creas que ya has pintado a tu personaje, vamos a hacer este paso que le dará mucha más vida. Puedes utilizar un esfero o un resaltador si tienes. Ya cuando hemos resaltado todos los detalles y la tinta del resaltador o del esfero está seca, vamos a utilizar un borrador y se lo pasamos muy suave y despacio por las partes donde estaba el lápiz. Así el grafito de lápiz se desaparecerá. A mí me gusta hacerle estos detalles rayitas que le dan como volumen y mucha más vida a nuestra ilustración. Como él es peludo, entonces yo le hice muchas rayitas, hacemos una sombra. Y ya está tu obra de arte. La puedes enmarcar o regalar a algún ser querido. Tú en tu casita hagas el tuyo y lo compartas a tus amigos, a tus seres queridos. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.